Hola 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 ¿Qué bien? Oh padre ¿Qué bien? Amigos Es indiferencia tuya Es una que me domina Me hace perder la calma Cuando era un niño era muy desobediente Me gustaba siempre andar rodeado de muchos amigos Y en mi tierra, que es Burumita, donde nació la gota fría Acostumbraban a hacer muchas parrandas Entonces yo me pegaba de los grandes Por mis casas pasaron Diomedes, Jorge Oñate, Rafael Orozco Concho Zuleta Estoy acostumbrado todo el tiempo a tocar la caja A coger la guacharaca A tocarles la acordeón A darles el agua Todo el tiempo por estar como rodeado de ellos Del vallenato, de los músicos Desde que tengo su razón estoy cantando Los felicito por la labor que están teniendo Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad que ustedes tienen de hoy en día A la edad de ustedes hacer un programa de televisión Pero esto les sirve a ustedes de mucha madurez Para que cuando termine Factor X Pues le den agradecimiento a Dios y a todos los que han vivido acá Yo me veo el programa todos los días Porque es que yo me pongo en el plan de ustedes Yo también fui niñito y yo también cantaba Y tenía ganas de conocerlos Porque ahora me van a dar un autógrafo ustedes La verdad que están haciendo las cosas muy bien Y eso me llena a mi de satisfacción Y que cuando uno hace las cosas del corazón Tenga la plena seguridad que le va muy bien Chac, 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 chac Bien, muchachos Bueno, aquí un poquito nervioso porque nuestra gala Entonces no sé como nos va a ir con los jurados Esperemos ver como nos va aquí en Factor X X S